¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¿Por dónde era? Era por aquí, ¿verdad? Me suena que sí No, por aquí estaba el oro Era por la izquierda, tío Por aquí también hay un camino Lo de la pelota esta, que ni puta idea para qué servirá Recoger Igual hay un logro con ella, ¿sabes? ¿Puedes encestarla en algún lado? Vete a saberlo, coño Vale, setitas ¡Ajá! Un sol Solo estrella ¿Cómo lo clasificamos? Solo estrella 1500 setas Muertos a caballo Durísimo esto, ¿no? 1600 Joder Sí que hay que farmear, ¿eh? Después esto se vendrá al nuevo mundo, chicos O sea, el siguiente nivel Ahí estamos Mira, a lo tonto voy sacando oro de gratis Y por aquí tampoco había... Espérate, ¿por aquí había algún camino? Me suena que sí, ¿no? Sí, mira Que me pedía madera Ya está, vamos a terminar por este lado Y por aquí me pides Madera y cristal rojo Ok Un poquito de cada cosa Más cristal rojo Más madera O sea, tenemos tres caminos ahora mismo, ¿no? Voy a terminar por este, el de la madera Que es el más fácil de hacer ¡Uuuh! ¡Qué rico! Hay un camino ahí ¡Uuuh! Hostia, que me revientan, tú Vale, que veo bastante madera, ¿no? ¡Vale! Ah, no hay más para allá Para allá no hay más Para acá tampoco Vale Es solo una pequeña zona Para sacar madera, ¿no? Pero para sacar bastante madera, además Bastante madera, sí Ocho, ¿no? Ok, pues si me voy a ir por otro lado también Cristal rojo, tío Madera, bien Un poquito de cristal rojo Conectará con aquello Ok Ok Es grande esta mina, ¿no? 64% Es grande y lenta de terminar Vale, tengo que ir a farmear el cristal rojo Bueno, mira Aquí me das un poquito Pero no es suficiente, ¿verdad? O sí 700 Otro de estos más ¿Cuántos tengo? Tengo 20 soles O estrella Es que no sé Siempre me confundo Solo el de estrella Yo qué sé, coño No lo terminé Vale, tenemos que ir a donde Más salgan cristales rojos, ¿no? Campear un poquito En área Y eso era Por aquí, creo Brutal No sé si era por aquí Bueno, aquí hay Aquí hay bastante cristal rojo Necesito un montón ¿Qué pedía esto? Setas Vale Tablones Ok Madre mía ¿Cuánto queda? 75% Joder Todavía queda, tío Aquí falta de todo Cristal rojo Lo más pesado de conseguir La verdad Es que no hay así como Muchos yacimientos cercanos Hay poquitos ¿Piedemos setas también? Sí, ¿no? Es necesario Quítate en medio Aquí Bien Voy a darme un paseo Mira, aquí hay bastante Y bastantes setas también Esto es el principio Básicamente Déjame Ok Más cristales Vale, aquí voy a estar un ratito ¿Cuánto llevamos? 75% De la mina Todavía queda mucho Ok 4Ks Vale No sé si irme cuando tenga también 4Ks de cristales rojos De setas vamos bastante bien ya Ah, mira Donde más hay cristales rojos es en el puto principio Coño Vamos a sacar 4Ks ¿Vale? Y nos vamos a la mierda Por cierto Hace unos días me comentaba alguien Que mi lenguaje es muy soez ¿Qué pensáis? Yo creo que sí, ¿no? Que tuvo que escuchar el vídeo Con auriculares Para que no le escuchase Para que no escuchasen el vídeo Sus hijos Me hizo un poco de gracia el comentario A ver Es verdad que soy muy soez Pero No sé, es mi forma de ser Me gusta Como soy Lo siento mucho, compañero No voy a cambiar mi forma de hablar Me matan Cuidado ¡Tus muertos! ¡Uy, señor! Ese último hit me mataba, ¿eh? 4Ks Vale, ¿qué tal si nos vamos ya? Venga, vámonos ya Voy a intentar terminar esta mina Coño, que me tiene hasta los cojones Ahí está A lo tanto tenemos 10.000 de oro, ¿eh? Que no sé si lo hemos conseguido En exclusiva aquí Pero he conseguido Bastante oro, tío Quítate en medio, coño Vale Aquí simplemente conecta Con lo otro, ¿no? Ajá Pelotas Y más cristales rojos ¿Habrá algún logro Con las pelotas estas? Es que puede que lo haya, ¿eh? Tablones Y este puente conecta con ese Vale, eso está terminado Pimba 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 Eh... ¿Qué queda? Por este bosque no era, ¿no? Vale ¿Por dónde es Lo que nos queda? Por aquí conectamos Con el mismo sitio Me muero Uy, señor Vale ¿Es por aquí? Sí, ¿no? Setas No sé qué Vale, tiene que ser por aquí Voy a pillar estos cristales Ya que estoy Es un poco lío esta mina, ¿eh? Me está volviendo un poco loco la cabeza Ok Sí, por aquí Vale Voy a pillar esto también ¿Cómo vamos? 84% Aún queda todavía, ¿eh? Es la mina más liosa Y más grande que hemos hecho Quita de en medio Ahí está 1500 de oro Fantástico Tengo 10k ¡Ah! No, en serio Un cangrejo Que me va a one-shotear Vale, no me one-shotea Bien Muerto Muerto Uff Un 90% Derrota al rey cangrejo Vámonos Y subimos de nivel, además Aumenta velocidad de movimiento No sé qué Recolector Vale El rey cangrejo Al carajo ¿No nos queda algún sol aquí dentro? Dos de tres Gente Me falta un sol Eh... Me falta un camino 92% Falta algo todavía Aquí Vale, genial Esto no estaba antes, ¿eh? Esto se ha desbloqueado En cuanto hemos matado el boss Esta parte 92% 94% Vale, cada uno es un 2% Bien, coño Fácil Ojonudo Peum Y aquí 96% Eh... No puede ser Me queda otro Me queda alguna casilla, ¿eh? En algún lado No me jodas Me queda uno, ¿eh? Que no he visto Vamos a rehacer todo el camino, ¿vale? Ey, ¿estos cangrejos no estaban aquí? Uff Esto es un buen sitio de farmear oro, ¿eh? Uff Aquí puedes farmear muchísimo oro No es coña Vale, por aquí nada tampoco Vale, por el puente Tenemos varios caminos aquí, ¿no? Primero por aquí A ver qué pasa ¿Será algo con las pelotas? Ni idea, ¿no? ¿Vente? Por aquí está el rey cangrejo Es que no poder ver el mapa Vale, he vuelto al principio No poder ver el mapa es jodido, tío Por aquí abajo Vale, por aquí Estoy muerto, ¿eh? Me matan Por aquí Por aquí tampoco Eh, gente No tengo la menor idea, ¿eh? Es que si pudiera ver Dónde está Intento guiarme Estaba aquí el sol Apareció aquí ¿Por qué? No sé Ya está Llevo media hora buscando Cómo resolver este mundo, ¿eh? De repente Está aprendiendo con los cangrejos atrás Y me salta un logro Eh, descubre el secreto Del barco fantasma Volví aquí Estaba el sol ahí Ya está, 100% Me he vuelto loco buscando ¿Qué coño hay que hacer? Os lo juro, ¿eh? Me he vuelto completamente loco Estaba el sol ahí Pues ya está Nos vamos Creo que es por aquí Vale, no Es por aquí Es por aquí No, tampoco Joder, qué asco de zona ¡Qué hoy, Dios mío! ¡Qué laberinto! ¿Por aquí? Aquí está el boss ¡Ay, me cago en mi puta madre! ¿Cómo salgo de aquí? Hostia, qué horror de mapa Gracias ¡Qué putísimo horror de zona! Ya está A ver 88% esta isla del demonio Tengo 14.000 de dinero ¿Nos hacía falta el dinero? Sí, ¿no? ¿Dónde está mi balsa, tío? Aquí Bueno ¿Qué coño hay que hacer ahora? Esto está listo Esto también 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 Aquí nos falta verde Y aquí verde también ¿Dónde estoy? Vale, creo que es para acá ¿Es para acá? Sí Aquí nos falta verde Otra isla de estas El pico a level 11 Pues vamos a por el pico a level 11 Tío ¿Puede, por favor, el ratón no salirse de la pantalla? No lo veo el ratón Pantalla No veo el ratón Espérate ¿Hay una forma de que el ratón no se salga? No ¿Gráficos? Modo ventanas No sé No sé cuánto Agarración cromática No, parece que no Bueno A veces el ratón se pira De las pantallas Literalmente desaparece ¿Qué pasa con la cámara ahora? Gente ¿Por qué se ve tan cerca? Ah ¿Se ha invertido? O sea Si le doy para atrás Se acerca Y si le doy para acá Se acerca ¿Qué coño está pasando, tío? No sé si he cambiado algo ¿He invertido los ejes? ¿Por algún casual? No No sé qué está pasando Ok A ver Tenemos esa mazmorra Vamos a por el Esta cosa Que creo que lo tengo todo ya, ¿no? Ah, no Me faltan dos Porque esto está ¿Por qué se ha invertido, tío? Se ha invertido la cámara Por la... No entiendo por qué se ha invertido No lo entiendo Bueno, intentaré Seguir así Vamos a intentar Mejorar la herramienta ¿No? ¿Qué es lo que pedían? Pico, ¿no? ¿Dónde está aquí? Me falta verde Hostia ¿Dónde se conseguía el verde? Gente, está invertida la cámara ¿Por qué? No sé qué ha pasado Pero bueno ¿Dónde conseguimos verde? Era en una mazmorra, ¿no? Necesitamos muchísimo Vale Pero la pregunta es ¿En qué mazmorra? Aquí no hay ninguna, ¿no? Bueno, aquí hay una Pero en esta no sé si había verde ¿En esta había verde? A ver O era una zona de combate sin más ¿Qué pasa? Aquí había cristales No, esto es una zona de combate, creo Sí, aquí no hay nada Es en una mazmorra Que había bastante verde De hecho, creo que es la anterior Que hicimos ¿Mi balsa? Oye, ¿mi balsa? ¿Dónde está? Ah, pues era en esta Vamos a ver Ay, el ratón sale No sé de la pantalla Me quiero morir Estos son diamantes Diamantes no era, ¿verdad? Diamantes no era No sé para qué pregunto No era diamantes Diamantes, madera Roca No, aquí no hay nada Aquí no es ¿Podemos volver por algún punto? Voy por aquí, ¿no? Vale Esta isla tampoco era Hostia, este mundo es un coñazo, ¿eh? ¿Cómo te obligan a explorar? ¿Dónde está el coleguita? Aquí Vale, pues esto no es Esto no es Puede ser esta de aquí abajo ¿Y esta? Vamos a probar en todas Voy a probar en todas Porque no me acuerdo Esta me huele Que sí, ¿no? ¿Era esta? Vale, era esta Es esta mina Pues necesitamos Bastante verde Hostia, necesito muchísimo De verde ¿Hay algún yacimiento Grande de verde? Aquí hay dos Muchísimo esto Por aquí arriba Me suena que había una zona Donde había bastante Puede ser aquí ¿Dónde está el boss? Aquí Esto es Esto es decente, ¿no? Vale, picamos madera también Por si acaso Mientras respalnea este de atrás Vale, pues entonces Necesito cuánto Diez mil Hostias Ah, mira Vuelto a salir Qué rápido Sale más rápido El cristal verde Que el Que el bosque Genial Ok Vale Vale Vale, genial Me voy con Diez mil O nos vamos ya Tenemos ya Para el pico, eh Creo No me cuesta farmear un poco Podemos subir de nivel Aquí Nice Me voy ya, tío Paso Tengo ya para el pico Es lo que necesito Quiero terminar el nivel Me piro, cabrón Bueno, a ver si encuentro la salida Vaya minas, eh Vaya minas Cada una más complicada que la otra Vámonos Cada una más complicada que la otra Joder My little universe Eh, ¿dónde está el colega? ¿De la balsa? Aquí ¿Qué pasa, crack? Vale, déjame ver Qué hace falta en el mapa Eh En principio Lo tenemos ya Todo construido ¿Sabes? Falta esto Falta la mazmorra Y ya está Vale, pues Vámonos a casa, tío ¿Cómo llego a casa? Creo que por aquí ¿Es aquí? Es aquí El pico estaba 12.000 Vale, ahora ¿dónde estaba La mazmorra? ¿Dónde está la mazmorra incompleta? Era la isla del cangrejo, ¿verdad? Creo que era esta ¿Era esta mazmorra? No, aquí no era Era otra que estaba al lado Creo que era para allá ¿Era esta? 100% Esta no es Esta aquí abajo Vale, es esta Esta es Mis panitas Venga, ya está Vamos a terminar esta mazmorra Es aquí Me vais a pedir piedra Si me pedís piedra Me hacéis un favor ¿Esto es piedra? Sí, mira Vale, piedra Tengo muchísima Podemos 3% Cada Cada casilla Vale, mejor 140 140, mamá ¡Dios! Mitad de vida ¿Qué cristal? ¡Uh! Ese es el cristal Que me piden ahora Este es el cristal Que me piden El pico Vale, puedo Mira, podemos farmear aquí De puta madre Ok Este es el nuevo cristal Que me pide el piquito Y como veis Se pica fácil, eh 3K Llevamos ya un 18% Esta es pequeña Esta mazmorra es pequeña Menos mal Venga Bien Bien, no hay muchos caminos Recovecos Me volví loco, eh En el nivel anterior El de los cangrejos Joder Me volví loquísimo, tío Pues nada Vamos a pegar un poquito más Que esto se regenera Bastante rápido Bien Bueno, sí que se regenera rápido esto, eh Chiquitita Dime por qué Nananananananananananananananananananananana Que temazo, eh Chiquititas 34% Joder Madre piedra Más cristales allí Un sol también Quita Bobo No le he matado Malísimo, loco Vale Hasta luego Un abrazo, eh Bien Bien, uno de tres Hay tres aquí En esta mazmorra tan pequeña Hay tres soles Estrellas Lo que sea Es normal que el pico me pida 12.000 de estos Si se farmean súper fácil Dios mío Me quitan la mitad de la vida Si me empan un poquito Me van a matar otra vez, eh Dando una mejora para el pico Anda Ay, mi ojo, gente Eh, ¿para qué se termina también? Un atajo o algo, ¿no? Muy buena 75% Hasta luego Hasta luego Qué tontos que sois Uf Toma Comíos esta Dame Otro solo ahí arriba Y... Ok Un boss ¡Qué guapo! Gente ¡Qué guapo, ¿no? Toma Roto Ja, ja, ja ¡Ay! Dale, golpea No, demasiado lejos Bobo Vale, esto es un hit No, quita Uf ¡Eh, qué chulo! Un boss con mechanics ¿Qué es esto? Me pide 24 Justo los que tengo Es que hay una Es que hay nueva ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mira que salga todo Ahí Superioridad pico Lanza... Aumenta la velocidad De movimiento No Derrota al Kraken Desbloquea al Capitán Barbabil ¡Oh, lo rompo De un solo hit Ahora con la superioridad Del pico ¡Qué maravilla! ¿Cristales? Ahí está ¿Está al 100%? 100% Eh... Tenemos los suficientes Necesitamos cuánto Eran 14.000 Voy a salir de aquí Con 16.000 ¿Vale? Para mejorar De nuevo el pico ¿Tenemos los suficientes Escudos De estos Para el portal? Me faltaban dos ¿Eh? Déjame Vale ¿Ves? Esta mazmorra Tío Así cortita Son mis favoritas Pero la de los cangrejos Esa no me ha gustado Nada Dios Un laberinto Ha sido un laberinto Horrible Esa Vale Otro farmeito De este Va a casa ya ¿No? Au Tira Bien Tenemos todo Hecho ya A ver 99% Si Solo falta el portal Solo falta abrir el portal Y ya está Que supongo que habrá que llevarle recursos Espérate El pico era este Ah Eran 12.000 Máximo nivel ¿Y esto? Dale Me faltan tablones En serio Tío Si tengo un montón De tablones Bueno Ya no tantos ¿No? Bueno Pues nada Que se vayan haciendo Escúchame El hacha 4,5 verde Uff A ver que farmear de eso Antes de irnos al otro mundo Quizás Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está la balsa? Coño Boom Aquí ¿Tengo los dos? Lo tengo ¡Bien! Viajar 100% Chicos Completa el planeta Dimidium ¿Dónde va? Vale Gaia Completado Trollheim Completado Dimidium No me ha gustado nada Dimidium Nexorum Dios mío ¿Cuántos planetas quedan? Chicos Aquí hay verde Hay púrpura Nexorum Solo hay 6 mazmorras Hay menos mazmorras Que en la anterior Por favor Que no sean islas ¡Qué lindo! Coño Esto es madera Oh Y lo que tardo en picar Hay que mejorar Ya El hacha Oh Que nivel tan bonito Vale Lo primero que ponen delante Son las herramientas A mejorar No me falta de esto 4, 3, 8 Vale Pero tenemos un problema Hemos dejado haciendo En el otro mundo Los tablones ¿No? Vale Hace de 3 en 3 Entonces aquí Lo que tendría que hacer Es volver Voy a jugar hoy Fuera cámara Lo voy a intentar ¿Vale? Volver Farmear Lo verde Y lo Bueno Farmear las herramientas Que me faltan Me faltan 2 niveles Del hacha Y 2 niveles De la espada Y luego Las armaduras Y eso también Supongo ¿No? Falta mucho De todo Vamos a ir explorando Un poquitito Mira Mientras me pidas madera Yo encantado Que la madera Súper fácil De pillar Hay algo La armadura La armadura Me la puedo hacer Pero creo que Voy a guardar Un poco Recursos ¿Hay tiburón aquí? ¿No hay tiburón? Ah, sí, sí hay ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué es ese ojo? Vale ¿Es grande este mapa? 0% Hemos creado Como 5 casillas Y seguimos al 0% ¿Eh? Duro ¿Puedo mejorar esto? Me falta lo verde Tío Ah, cristales verdes Cabrón Esto es piedra Esto es piedra, ¿no? Vale Piedra tengo para regalar Este mundo va a ser grandote Este mundo es grandote ¿Eh? Vale Eh, gente Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? 40 minutos El último vídeo No pilló 300 likes Tampoco lo pedí Así que no merecéis un vídeo de una hora No Haced las cosas bien Dejando un buen like ¿Vale? Si queréis vídeos de una hora Si no 40 minutitos Es lo que hay, chicos Este mapa me gusta Parece bastante medieval Me encanta la skin Ha sido un buen episodio Hemos matado al Kraken Así que Espero que os haya gustado 1% Y solo hay Uh, mira Que solo hay 4 soles Y una llave Nos vemos Chao Chau Chau